Una opción para los transportistas de carga que han expresado quejas por la restricción de ingreso a la ciudad de 6 a 9 de la mañana, la cual entrará en vigor el 1 de febrero, es que utilicen el macrolibramiento. Se trata de una autopista de peaje de una extensión de 111 kilómetros que conecta desde la autopista a Zapotlanejo hasta la autopista a Tepic o Anogales. El director del Instituto Metropolitano de Planeación, Mario Silva Rodríguez, sugirió a las empresas de transporte de carga y a los hombres camión que hagan un frente común y exijan al gobierno federal que gestione un descuento en las tarifas. La carretera de peaje está concesionada a la empresa Ideal, filial del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim. Yo quisiera aprovechar los micrófonos para invitar a los transportistas a unir un frente común para pedirle al gobierno federal reducir los costos del macrolibramiento. Me parece que la organización positiva que tienen para defender el tema debe canalizarse a pedir que esta infraestructura tenga un costo asequible. Ya está, para eso fue construida, para eso fue creada. No habría necesidad de entrar al área metropolitana utilizando el macrolibramiento y el macrolibramiento conecta cuatro de las siete carreteras o accesos carreteros de la ciudad que concentran el 75% de la distribución de mercancías. Mario Silva señaló que a nadie de los transportistas les conviene económicamente quedarse estacionado, por lo que una opción es usar el macrolibramiento, que está en servicio desde noviembre de 2017. Lo que ha impedido a los transportistas a usar con frecuencia el macrolibramiento son las altas tarifas que se cobran. Por ejemplo, un tráiler debe pagar 542 pesos si recorre los 111 kilómetros, un doble remolque 601 peso, un autobús de pasajeros 362 pesos y un auto particular 295 pesos. La ventaja que da a usar la carretera de peaje es que en horas pico las unidades pueden ahorrarse hasta dos horas y media en el traslado completo, pues evitan entrar a Periférico Sur para tomar otras vías cuando van de paso y su destino no es Guadalajara. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.